Tienes celos Esa gata tiene celos Pero la tengo del pelo Yo la voy a tocar el cielo Cuando me pego y me pego Una de vez sola hasta luego Ya se mueve donde muevo Yo quebrándola de nuevo Sabes que ya no es un juego Y que rico te mueves, ma Desde saco yo ya te quería culiar Ese movimiento que te enseñan atrás Pero mami no me quieras Ven yo a celar Que yo estoy en mi bai Otro morro en nadar Víjame esperando que le caiga a fumar Obviamente culo exclusivo, ma' ma' No me mueves ese culo Yo lo voy a extrañar No lo voy a ganar Tienes celos Se la pasa llamando Con quien yo ando Y tienes celos Se la pasa fronteando Que ella tiene el mando Y tienes celos De las que me tocan De las que me tiran Tienes celos Es que no somos nada Y yo no comprendo Ay, nuestro amor se acabó Por mí búscate otro hombre Otro que te coma Toda, 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 bebé Baila como en burdel Todas quieren su piel Ella no puede ver Que el jota me perre Yo contra la pared Atrás de otra mujer Y para la huymo No supiste ser fiel Dímelo, dímelo Mami De verdad creíste endeñarme Mami Tu batido de cartón Y de fami Hágate la mirada Cuando pasan al lado de mí Y aunque no llamas Te mueres de las ganas De volver a verme Y de estar en mi cama Aunque no lo amas El orgullo te gana Pero cuando él se duerme Es cuando tú más me extrañas Ya no me busques Mami, no molestes Hoy tengo una gata Que hasta le llaman Su best friend Cuando el calor aumenta Una hace una tormenta Y otra me encaja Todas las garras Como en X-Men Y si me llama Están en el cielo Voy La saco a pasear al barrio Y hasta se los doy hoy Así que hasta pa' atrás Ya tengo otro toto Y le doy ratatá Hasta que esté roto To' Tumba y no tiene ni idea Ese culo aquí en la aldea Roquea, noquea Frontea, marea Ea Le mando foto Para que lo vea Y ya no me espía Como agente de la DEA Y deja tú Nada más De esta solitar Tú sabes Mi cuerpo te lo solicita Besos con la de verde Besos con la que la grifas Quiere que le suba el deber Cuando la invito a citar Le gusta que le vea Sus bombón Que le come Que se añora El humo De toda esa habitación Y a la vista se nubló Parecía baby toquilla Pero ya da la sensación De cómo le gusta Y cómo se mueve Que la de que mojadita Sé que la diga y la seis nueve Me encanta como se encorva Cuando toda se mete Se llena de esa forma Y dispara el cuatro siete No le gusta que la mire nadie Esta suerte siempre en la calle Siento calor y ya está en fire Le gusta que la lea su cuerpo en braille Es que no somos nada Y siempre quiere más Diez mil en cartera para viajar Me tira un texto a ver si puedo llegar Si no le cae a casa para fumar Sé que esta niña buena No es la que su papá Sabe soy la Connie Pa' poder colocar Suya está privada Sube pa' mí nomás Pero en su mesa Se estaban dispando a llegar Y tiene celos Se la pasa llamando Con quien yo ando Y tiene celos Se la pasa fronteando Que ella tiene el mando Y tiene celos De las que me tocan De las que me tiran Tiene celos Y es que no somos nada Yo no comprendo Tiene celos De esos besos Su caricia Su cabello De los tan extravagantes De como se ve su corazón De la forma en que me miro Y pide que le marque el cuello Que es un beso de serpiente Que le llevo como un señor Y tú solo me decías Que yo sigo enamorando De todo De los espinos Que temblan De todo De todo De todo Y es que solo me llaman Por lo que yo les doy Y yo solo he sentido Dentro de tu habitación Y a todos te envidian Por qué malo que soy Y tú solo una goza De mi atención Todo comenzó como una story No me ves caliente Caliente como una story Cuando ella me llama Siempre para un asesor De como le meto De como la conmemoria Le gusta que le de como la conmemoria Le gracias en la preparatoria Cuando ella me llama Siempre voy pañar Y tú vienes pa' acá Y no hacemos más Su mirada te atrapa No puedes sentir Ella te mata Buscan competir Saben lo que tiene Y lo que puede hacer Aparece al día Y al anochecer Baila como ninguna Yo la llevo hasta la luna Quiere estar conmigo Y no me embarazco a Ozuna Casi no le grabo Pero saco una rolita Y ella mueve el rabo Llama, llama, llama Pero yo no le contesto Y solo me marca Para ver con quien me acuesto En mi celostina Yo no la cambiaría Cojeta salvajita Hasta le dejo propina Tiene celos de las que me miran Pero no me importa Los perros que ella le tira Porque yo soy mal La pongo a perrear Tanto de perrito Ella me va a ladrar Ahora tengo varias sillas Solo en cabrona Me llaman por la noche Mientras estoy con otras Mami, olvídame Solo fue una noche y ya No me sale que yo no estoy para nadie Bórrame de tu ser Que ya no voy a volver Baby, sabes tú muy bien Fue una noche en discoteca Unos tragos y nos fuimos por el motel Lo siento, baby, si yo a ti te engañé Se la paso preguntando con quién ando Y con quién no la paso Como loca siempre me está llamando Y yo tengo varias detrás Pero me la paso rechazando Se me entiende Porque tú no estás dispuesta Si sabes que las tentaciones no me afectan Solo es tu mente buscando respuestas Sabes que pa' tu celos yo no encuentro coherencia Me dice que no, pero siempre sí Ellos arreglaron la desvestí No estamos ni cerca, pero estoy ready Me arranco en la nave, mándame la ubicación Si quieres perreo, si quieres acción Metemos candela, prendemos el cantor A mí no me enceres, yo soy como soy Pa' chingar, sí, pero pa' serio, no En las pedazas ella predomina Yo no soy enfermo, es mi vitamina Se siente una reina, con todo se cotiza Sube que su mente y su cuerpo paraliza Tiene la combi completa ¿Qué? Chacha, culo, teta Ayala como completa ¿Qué? Tengo la receta Tu silueta de sirena Sé que será mi condena Pero no eres Antonella Si no hace 69 Genes y ella bebe Se comporta como quiere Que en mi cama me la lleve Es alevado, se atreve Bájala tu movie Que yo ya no estoy pa' egos Y si tú quieres nos vemos Pero solo pa' comernos No quieres enredos Si me ves hasta en tus sueños Te pones bien demoniaca Y me quieres causar nieto Baby, soy el diablo Tú sabes de lo que hablo Que a muchas más me brotaron Pero nunca se quedaron Saben que soy malo Yo de amor nunca les hablo Porque eso se paga caro Más que un pagan y un lambo Ma, quédate calla Ya no me digas nada Si le quieres llegar Solo es una llamada El aroma que tiene El aroma que tiene hizo que me pegará Me le pasó fumando Y nunca pasa nada Le gusta el mover Le gusta perrear mi cabajo Yo la perreé Me dijo que era soltera Pero no le pregunté La güera estaba enojada Cuando yo la provoqué Y cómo se encendía Cuando la prendí Estaba bonita Y se llamaba Andy Todas sus amigas Le hablan mal de mí Y por la mañana Estaba confundida Hace mucho tiempo No te veo Para decirte que te deseo Mami no te veo como trofeo Vamos a jugar Como hacíamos en el recreo Y aunque no llamas Se muere de las ganas De volver a verme Y de estar en mi cama Aunque no lo amas El orgullo te gana Y no cuando él se duerme Es cuando tú más me extrañas Jajajaja Juntes así Solo una vez en la vida Y recuerda Que no es la fama ni el dinero Es el que tenga más poder Jajajaja La gente maestra Papi Aquí nadie es indispensable Baby Como el discípulo Le pasó el rol Al maestro Donde quiera Y con quien sea Jajajaja En mi familia Las reglas Son las reglas Y el que la rumba Pagará las consecuencias Yo Contra todo Yo contra todo Dírense Que yo estoy breve Tú sabes que soy yo Y el rey en el mix Stay coming soon Jajajaja